Hemos visto a lo largo de la historia de este canal muchas apariciones de Slenderman en divos animados, unos absurdos, otros falsos y también reales. El siguiente video es gracias a Juan Alcachofa, quien fue el primero en enviarme la siguiente imagen. Este pertenece a la caricatura llamada El Increíble Mundo de Goombal, una serie que se trata de una familia muy alocada conformada por cinco, una hija, los dos más locos que son los protagonistas y sus padres y tienen muchas aventuras bastante alocadas. Pues la imagen que ahora verás es esta, como tú puedes ver aquí está el padre de la familia Watterson y está con una moto como si ya casi se cayera de ella y al fondo están unos hombrecitos blancos y uno de ellos muy parecido a Slenderman, así que investigando y aclarando unas dudas yo te diré que esta aparición de Slenderman es totalmente un tal vez. Y ahora te voy a explicar la razón, en sí la imagen no es falsa como en otras ocasiones, es verdad. Y esta aparece en la temporada número 2 de la serie, capítulo 8 llamado El Trabajo. Este trata de un evento que nunca debió ocurrir, ocurre algo totalmente sin precedentes que podría cambiar el mundo como lo conocemos para siempre. Richard Watterson consigue un empleo y como sabemos, en episodios anteriores a este no se le ve uno a él. El trabajo de él es repartidor de pizza, así que mientras rapeaba... Se descontrola de su motocicleta y sucede lo de la foto, pasa por este lugar donde está el supuesto Slenderman. La razón del por qué digo que es un tal vez, es porque cuando pasa, los muñecos cambian de vestuario, los hombres pasan a ser mujer y viceversa. Bueno y además son maniquí, no son Slenderman, pero sí se parece. Y esto también puede ser un chiste por parte de los animadores, ya que en el episodio, estereotipan a Richard como el que cambia todos los lugares a donde va él. Y se ve en las noticias. Así que por eso, es un tal vez para mí. Ahora dime tu opinión en la caja de comentarios. Regala un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.